buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo el día martes posiblemente haya una actualización como cada martes el martes 17 de septiembre tendríamos la actualización como cada martes en esta actualización tendríamos un nuevo el isio oceanía el isia mora moira y muy bueno es muy bueno a decirle moira moira lleva está bastante buena está bastante bueno el elicio tenemos como habilidad tenemos dispara una oleada de alta precisión y realiza un daño del 200 ok lo que tenemos esta habilidad tenemos invoca un tornado de agua contigo en el centro para atacar a 6 objetivos eso está bueno y luego tenemos invoca un vórtice de océano contigo en el centro que yo soy el centro atención aquí invoca una ola ándula para atacar a ser que mientras reduce el ataque de los enemigos en un 4% ok eso está bueno y éste era reduce la resistencia crítica en un 40% no está bueno porque es como un un auto de un ataque con autodefensa está bastante bueno este elicio tendremos en la actualización y después se arreglarán algunos errores del juego y también posiblemente como en la actualización pasada no añadieron dos eventos que iban a tener posiblemente esos dos eventos lo añadan en la actualización del día martes que serían el evento de él el magnate de recursos de servidor y el evento el isian que esos dos eventos no lo añadieron en la actualización de pasada así que posiblemente esos dos eventos lo añadan en la actualización del día martes y también como les mencioné el nuevo elicio moira y algunos algunas corrección de errores y posibles problemas del juego así que eso es lo que traerá la actualización así que cualquier duda que tengan pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos chau chau